Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Cepter May, estamos de regreso en el canal con un nuevo video de Call of Duty Mobile Claro que sí, como habíamos acordado, tenemos que seguir subiendo Call of Duty Y me voy introduciendo cada vez más al mundillo de Call of Duty, voy investigando armitas y todo eso Y como dice en el título, hoy vamos a ver el mejor subfusil del juego para Rankeds El cual están viendo en su pantallita, que es la Rus 79 Es un arma que es muy buena, yo no la había jugado prácticamente, me puse a investigar y dije Ah, caray, hay que probarla, y la mejoré al máximo, le puse la mirilla de puntito rojo Un cañón largo, una empuñadura y una culata, que eso hace que sean buenas Y una alternativa también, por si no le llega a gustar esta arma del todo Hay otra arma que es un poquito similar, cambian un poco las características Que es la PDW 57, ya he probado las dos y para mí me quedo con la Rus ¿Por qué? Porque a pesar de que la PW tiene un buen daño, de 90 y todavía le pones un... Van las blindadas, lo subes a 100 y pues te vas mejorando cositas Cañón largo para alcance y así Lo que más me importa a mí en un arma es la precisión y el alcance Son como que las dos variantes en las que me fijo un poquito más No siempre, a veces sí escojo una que tenga más daño o así Voy variando, igual no me gusta casarme con un arma siempre Pero probando estas dos, prefiero la Rus Porque a pesar de que sí tiene un poquito menos de daño Lo compensa con precisión, alcance y cadencia Si da esto un poquito más de cadencia, hace que se note un poquito Entonces ya agregándole yo mi empuñadura, el cañón largo y los accesorios Pues ya eso es a gusto Pero para mí, pues la Rus es una arma muy chula Así que los dejo probando la Rus en una partida Ranked Soy nivel bajo todavía, pero pues los dejo con la partidita Que no es pérdida, eh Una nuclearcita Así, así que espero la disfruten We've taken the lead It's too close, my heart We've taken the lead I got it, what you say Come show me how you want to stop looking walk this way Took time to hit the dance floor UAV recon standing by Repeat, UAV recon is standing by Hunter killer is ready for deployment UAV online Get down, sniper! You're loading, cover me Hunter killer drone deployed Cover me, reloaded Stealth chopper, I'm standing by Reloading, cover me Japón, may be reloading for deployment King Jabín, roar into the Falcon River, counter-killer drone on standby Hunter killer drone on standby I got it right, I got it right I got it right, he got it right I got it right, man ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.